Cuatro de la tarde. Mi mamá me mandaba a bañar y la siesta era obligatoria. Si no dormís la siesta, no vas a poder quedarte despierto toda la noche, me decía. Y mi cerebro se ponía de acuerdo con mi ansiedad para no dejarme pegar un ojo. Luego de varios intentos, dormía dos horitas. La excitación que tenía iba a dejarme disfrutar de esa noche que esperé durante doce meses. Todo aprobado en el cole. Buenas notas, me porté bien durante todo el año. Le hice caso a mis papás. Llegaba la hora de vestirme. Papá y mamá habían comprado con anticipación ropa y zapatillas para estrenar. Ya cambiado y listo para la fiesta, el reloj apenas marcaba a las siete de la tarde. Afuera se escuchaba música, un ritmo distinto en cada casa de la cuadra. La gente de buen ánimo cantaba, bailaba en el patio de sus hogares. Nueve de la noche y ya comenzaba el río. Que ese es mi lugar, que yo me siento acá, que en la punta estaba yo. En fin, siempre faltaba una silla o un cubierto. Los vasos, algunos que otros, compartíamos. Al fin y al cabo, ese era el espíritu de la Navidad. Compartir con nuestros seres queridos. Desde un vaso hasta un abrazo. Eso sí, en la mesa podía faltar de todo menos un plato. Siempre había uno de más para quien se quería sumar a nuestra loca familia. Había manjares en cada rincón de la mesa. Diez de la noche. Todos acomodados. La mesa servía a comer. Diez y cinco. Ya habíamos terminado. Pasan las mejores familias. Dos horas quedaban para las doce de la noche. Los adultos reían. Contaban anécdotas que los más chicos ya sabíamos de memoria. Aún así, nuestra preocupación estaba en otro punto de la fiesta. Teníamos que agarrar a Papá Noel en el momento justo en que ponía los regalos. Ansiedad, nervios. A ver si él se habrá acordado de lo que le pedí. O me traerá lo que se le cante, pensaba. El tiempo transcurría y de repente las mujeres cambiaban platos sucios por pan dulce y garra piñada. Un par de sidras. El infaltable Alara Fish. Ya estábamos a nada. Doce menos cinco. Todos agarrar sus copas. Los niños con gaseosa, obvio. No sé en qué segundo me descuidé. Si fue sirviendo mi copa poniendo crónica en la tele para la cuenta regresiva. Pero el gordo Chanta me había ganado de mano otra vez. El arbolito estaba repleto de regalitos. Muy bien distribuidos con nombre de cada uno para que no hayan inconvenientes. De más grande, entendí la eficiencia de Papá Noel. No, pará. Y el reloj dice que faltan quince. Ah, el mío dice que ya son doce y cinco. Y mientras algunos discutían la hora exacta en crónica, ya estaba meta a comer pan dulce. Ahora sí, suena la sirena de los bomberos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz Navidad! Un hinchastre de sidra por todos lados. Los más alegres de la familia que nos besuqueaban todo. Oh, muchísimos abrazos. Ahora sí, llegaba el momento que tanto había esperado. Luego de eso, lo que todos ustedes ya saben. Música, baile. Siempre se sumaba algún vecino. Era fiesta en toda la cuadra. Ir a saludar de casa en casa a los amigos, a los familiares, los niños jugando a las calles. Y lo más importante y lindo de todo, la familia completa. En esta Navidad voy a brindar por eso. Por mi hermosa infancia. Por mis hermosas Navidades. Y pedir, mientras levante mi copa, que algún día antes de partir, Dios me permita leer algo similar, escrito por mi hijo. Recuperemos el espíritu navideño que nos dejaron los que hoy nos miran desde arriba. ¡Feliz Navidad!